el petro socialismo un camino al colapso económico por el economista mateo el socialismo pregona la igualdad y reducción de la pobreza y para ello defiende el gasto público y la estatización lo que requiere que el estado recaude muchísima plata en impuestos algo que sólo es posible cuando se tiene una economía grande competitiva sin embargo los socialistas como dice celo petro confunden aumentar las tasas impositivas con aumentar el recaudo y lo que hacen al aumentar las tasas es quitar la competitividad a la economía y disminuir el recaudo lo cual es mucho más grave en economías tan pequeñas y con tasas impositivas tan altas como la colombiana todas las reformas propuestas por petro y el socio comunista y en general todo su programa de gobierno se basan en estas políticas y además incluyen una disminución de fuentes de ingresos gubernamentales tan importantes como los petróleos esto es entendible porque a los socialistas no les importa el crecimiento económico de hecho muchos incluyo petro hablan de crecimiento económico aumenta el gasto público y el crecer una economía sólo tiene un resultado brutal aumento de la pobreza la estatización de los servicios públicos dispara el costo de los mismos tal como lo han demostrado las empresas de salud oficiales y varias de servicios públicos aquí algunos dirán pero esto no es siempre cierto porque está el caso de pm y sus billonarios aportes al municipio de mellín traducción estos billonarios aportes son impuestos escondidos en las tarifas de servicios públicos la gran pregunta si mpm tuviera competencia real cuál sería el costo operativo los altos costos de los servicios públicos especialmente de la energía y agua le quitan competitividad a las economías más grave que esto es que petro ha dicho que la disparada del gasto público en la caída de ingresos se pueden financiar vía impresión de dinero con impuestos al patrimonio y de manera indirecta a la gasolina por eso ya ha aumentado su precio en más del 50 por ciento los socialistas creen que aumentar impuestos imprimir dinero no tienen consecuencias y son buenas formas de financiarse en artículos anteriores se explicaban que los impuestos son costos y por lo tanto sí o sí los aumentos de impuestos aumentan los precios de venta reduciendo la competitividad de la economía generando inflación y aumentando el desempleo con la reducción de la competitividad de la economía viene la caída en el recaudo lo que lleva a una espiral ascendente formada por aumento de impuestos y pérdida de competitividad espiral que explica en buena parte porque latinoamérica sigue siendo tan pobre la reforma tributaria que pasó ya está mostrando sus efectos como lo demuestra en lo que está sucediendo con ecopetrol también se ha dejado claro que el estado vive los impuestos y que le devuelve ciudadano una fracción de lo que éste le paga el impuesto la acción que disminuye a medida que la burocracia y la tramitología aumentan corolario más impuestos implican que el ciudadano tiene que trabajar más para poder adquirir lo mismo y si no puede como sucede en colombia más impuestos es más pobreza justificar los aumentos de impuestos con frases como son impuestos a los ricos y o los nuevos impuestos son necesarios para sostener la inversión social no pasan de ser simples mentiras otra fórmula que tienen para conseguir plata es pedir la prestada a cuatro manos como lo lleva haciendo colombia hace décadas lo que es un excelente negocio para el fmi y un pésimo negocio para colombia toda vez que esta fórmula traslada los déficits actuales para el futuro y los incrementa no en vano el servicio la deuda externa colombiana se sitúa en una cifra alrededor del 50 por ciento del recaudo de la día agotada las posibilidades de impuestos y los préstamos muchos gobiernos socialistas recurren a la brutalidad de imprimir dinero para cubrir sus gastos tal cual lo ha sugerido petro imprimir es la peor forma de financiamiento porque dispara la inflación y la devaluación la venezuela de chávez asesorada económicamente por petro optó por esta solución y el resultado es que la devaluación acumulada durante el periodo chávez superó los 14 dígitos con la consecuente disparada de la inflación la inflación es un castigo para el pueblo porque les pobrecen los anteriores hechos explican por qué el socialismo es un modelo económico fracasado la prepotencia de muchísimos colombianos es gigantesca como lo demuestran la gran cantidad de gente que votó por petro y que todavía hay muchos que siguen creyendo en sus reformas esta gente cree que por ser colombia los resultados del cambio propuesto por petro serán distintos a los que han tenido otros países que ya hicieron ese cambio como argentina cuba o venezuela y en donde el pueblo lleva décadas sufriendo los nefastos efectos del mismo estos países antes del ascenso al socialismo tenían salarios mínimos muy superiores al colombiano hoy están muy pero muy por debajo además de que empobrecieron brutalmente argentina antes del peronismo era la tercera economía del mundo hoy no es ni la 65a cuba que antes de castro tenía uno de los mejores pib per cápita del mundo hoy compite por los peores al igual que venezuela que antes de chávez era quizá la economía con mejor pib per cápita y salario mínimo de latinoamérica tanto cuba como venezuela y argentina están hoy gracias al socialismo entre los más países con mayores índices de pobreza del mundo la única forma que tienen los gobiernos de reducir la pobreza aumentar sus ingresos por impuestos y mejorar la movilidad social es hacer crecer la economía